Paula Flores, jefa de fiscalizaciones del Ministerio de Transportes, está con nosotros. Hola Paula, gracias por venir. Mira, acá estamos, como comentábamos en la mañana, partimos con un operativo de fiscalización que partió la semana pasada para prepararnos para estas fiestas y para el inicio de vacaciones. En esta semana hicimos ya 3.000 controles, cursamos del orden de 470 infracciones a buses interurbanos. ¿Cuáles de ellas son las principales, perdón Paula? Se repiten siempre las mismas, están vinculadas al parabrisas en mal estado, al dispositivo de control de velocidad. Esta chicharra que suena. Esta chicharra que no está habilitada o que el conductor no está registrado también en el dispositivo. Eso es muy importante, el dispositivo no solo registra la velocidad de circulación, sino que también ahí se mide las horas de conducción de un conductor. Y también la otra causa reiterada también es falla en los neumáticos. Sí, Paula, yo quería preguntarte si es que efectivamente uno tiene la sensación de que estos buses piratas que circulaban muy frecuentemente hace unos años y que era como pan de cada día verlos en los terminales casi como una vía alternativa para la gente que no lograba tener un pasaje, porque son fechas de mucha demanda. Uno tiene la sensación de que eso bajó. ¿Eso lo han constatado ustedes? ¿Bajó? ¿Siguen existiendo y se dan en otros lugares? ¿Cómo está operando ese tema? Mira, lo que hemos realizado como Ministerio de Transporte primero es establecer perímetros de exclusión en torno a los terminales donde estos servicios operan, extendiendo estos perímetros donde ellos no pueden entrar. ¿Por qué? Porque la forma de operar de ellos es ingresar a través de un permiso de transporte privado y lo que hacen es transporte público, por lo tanto ofrecen un servicio informal. Con esto lo que ha pasado es que se ha desincitivado la operación de estos servicios porque la gente ya no camina con las maletas de escuadra, que es el perímetro que está establecido en torno a los terminales, más importante en el caso de Santiago y de la quinta región. Ahora, sin perjuicio de ello, igual siguen existiendo. Nosotros hemos detectado que este año hay un 10% de reincidencia en estos servicios, lo que vemos que también es muy peligroso porque las personas que deciden utilizarlo ponen en riesgo sus vidas. Así que también, conjuntamente, ya llevamos un par de años tramitando una ley que aumenta las sanciones para estos servicios porque hoy son muy bajas. El mínimo es de 0 UTM, de 0 a 10 UTM. Por lo tanto, los jueces de policía local son los que establecen las multas y hemos visto que no se aplica más allá de 60 mil pesos de multa, por lo tanto, la actividad es muy rentable. El proyecto de ley lo que hace es elevar el mínimo, ya no es 0, sino que va a ser 3 UTM del orden de 120 mil pesos aproximadamente y en el caso de reincidencia pasamos a 200 mil pesos el mínimo. Por lo tanto, se establece hoy la reincidencia que no existe en la actual ley. Paula, las fiscalizaciones se realizan o se intensifican en este periodo y le quiero preguntar si hay fiscalizadores suficientes como para mantener las fiscalizaciones durante todo el año. Mira, nosotros tenemos fiscalizaciones a lo largo de todo el país. Importante decirte que tenemos ya a la fecha 72 mil controles a buses interurbanos con una cobertura de un 88%, son 4.600 aproximadamente los que están autorizados, 88% de ellos ya los hemos fiscalizado, en promedio 16 veces en el año. Por lo tanto, tenemos una cobertura muy importante en lo que se trata de buses interurbanos porque sabemos que ahí se mueve muchísima gente, están expuestos a riesgo. Hemos visto que desde el año 2010 al 2013 nosotros hemos duplicado el número de controles en buses interurbanos y también desde que se pone en vigencia la ley que hace exigible el uso del cinturón de seguridad, también nosotros bajamos el número de fallecidos en donde están involucrados buses interurbanos en un 50%. Pasamos de 43 el 2010 a 23 el año 2012. Gracias. 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 Gracias.